Oye, lo que me pasó, esta es la historia de mi vida Yo no te puedo tener porque no tengo dinero Y no darte lo que quiero no es para mi felicidad Me abuté en mi querer y me desilusionaste Y ahora no te puedo amar, no te podré olvidar Porque tú a mí me fallaste Si tú te casas conmigo, a mí me frías, te echas con huevo Yo no te puedo tener, pero sin ti yo me muero Oye, tú dices que no me quieres porque no tengo dinero Consuelo Yo no te puedo tener, pero sin ti yo me muero Oye, lo que me va, me dicen que a Junior Sánchez su novia lo dejó Sí, porque el dinero se le acabó De tu posición, de mi vida Está guardado, se lo pudiera ser guiñado No te puedo tener, pero sin ti yo me muero Yo no te puedo tener, pero sin ti yo me muero Tú dices que no me quieres porque no tengo dinero Consuelo Yo no te puedo tener, pero sin ti yo me muero No te puedo tener, pero sin ti yo me muero ¿Y da tu historia pa' eso? ¡Cierto! ¡Qué mujer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!